Se dispara a más de 1.297 el número de víctimas del terremoto de magnitud 7.2 que asoló a Haití. Mientras, los equipos de rescate se apresuran a encontrar supervivientes entre los escombros, antes de que se produzca un posible diluvio por la llegada de la tormenta tropical. En algunas zonas, los sobrevivientes se refugian en las calles o en los campos de fútbol con sus pocas pertenencias rescatadas. Mientras, los hospitales sobrecargados se esfuerzan por ayudar a los heridos. La devastación podría empeorar pronto con la llegada de la tormenta tropical Grace, que se prevé que llegue a Haití el lunes por la noche, trayendo consigo posibles lluvias torrenciales, inundaciones y desprendimientos de tierra. Para Associated Press, Diego Delgado. ¡Gracias! ¡Gracias!